¡Hola! Bienvenido a FASCO. Te encuentras en la sala de capacitación. Para que tu estadía en nuestra empresa sea lo más segura posible, recuerda seguir las siguientes instrucciones. Mantén siempre la calma, evita correr, gritar y camina siempre en fila. No empujes ni te detengas, podrías provocar aglomeraciones. Somos una empresa inclusiva, por lo tanto, ante emergencias, las personas en situación de discapacidad son prioridad. Ayuda a los encargados de evacuación, en el caso que sea necesario, y recuerda en todo momento respetar sus instrucciones. Esta sala cuenta con la puerta de ingreso principal. En las paredes se encuentra señalizada la ruta de evacuación. Al salir debes doblar a mano izquierda, en donde está nuestra salida de emergencia. Esta te conducirá al estacionamiento de bicicletas. Una vez allí, podrás evacuar hacia el exterior del edificio, por el portón de acceso en dirección a Eliodoro Yañez, nuestra primera zona de seguridad. En caso de no poder evacuar en esa dirección, dirígete a la escalera que conduce al piso 1. Una vez allí, dobla a mano derecha y ocupa la salida de emergencia. Para evacuar, hacia Marchand Pereira, nuestra segunda zona de seguridad. Toma conciencia en Fasco, nadie sobra. Recuerda que lo logramos contigo.